...de las instalaciones deportivas y el sostenimiento de los clubes deportivos. Simplificar la estructura y modelo de precios para incentivar la utilización de las instalaciones deportivas, así como adecuarla a costes del servicio, de modo que se obtenga un incremento de ingresos global al tiempo de una rebaja de los precios individuales. Los precios que se proponen se han calculado de acuerdo con la repercusión relativa de los costes de funcionamiento de cada instalación deportiva. Y por último, incentivar también la utilización por parte de las familias numerosas, desempleados, personas en riesgo de exclusión social, jóvenes menores de 21 años, mayores de 65, también hay una ampliación de la gratuidad hasta los 4 años, la creación de horas de baile y punta y por último, unos precios reducidos de la piscina de verano en horario de tarde. Todo esto forma parte de un plan para convertir a Valdemoro en Ciudad del Deporte. De tal forma que se puedan mantener y modernizar las instalaciones abandonadas durante años y puestas al servicio de unos pocos. A ello seguirá la modernización de las gestiones de carnets y abonos para el acceso, el lanzamiento de un abono familiar con tarifa plana, promoción de la celebración de campeonatos deportivos, promoción del deporte federado, apuesta por la calidad y la formación educativa, convenios con colegios, instituciones y clubes, colaboración con entidades privadas y públicas para la mejora de las instalaciones y un largo etcétera. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Inglaterra. Gracias, señor presidente. Desde nuestro grupo estamos de acuerdo en que los clubes deportivos deben realizar el pago de precios públicos por el uso de las instalaciones, pero en las propuestas serán varias circunstancias que pueden provocar la desaparición de los clubes más pequeños y que son, además, los correspondientes a deportes minoritarios. Si de acuerdo con los planes de austeridad presentados, el ayuntamiento no puede contratar personal y estos clubes desaparecen, ¿quién impactará estos deportes en nuestro municipio? Entendemos que los ayuntamientos deben promover el acceso y la práctica a estos deportes minoritarios, por lo que nos hubiese gustado que estos precios públicos se hubiesen negociado antes con los clubes para determinar cuáles de ellos van a salir gravemente perjudicados y establecer bonificaciones que les hicieran viables. Nuestro voto es en contra. Muchas gracias. Por favor, les pido que dejen al menos para el final de su encuestro de aprobación o rechazo. Este punto tiene más importancia de la que muchos piensan y a pesar de que se diga que ha hecho un plan para el momento de la cortez, en teoría lo que estábamos aprobando aquí, eso es lo que nosotros pensábamos, era exclusivamente la derogación de unos precios que eran aparentemente altos y la implantación de unos precios que aparentemente son mejores. Claro, cuando uno empieza a leer la documentación, primero desde el punto de vista y analizar el asunto, aquí no se habla para nada de un plan para el deporte, ni un plan director, ni una visión estratégica de cómo vamos a transformar, para nada dice la documentación y el punto del pleno ese asunto. Otra cosa es que luego lo podamos ver que efectivamente está mezclado. Por eso nuestro voto es la abstención, porque no tenemos claro si ustedes quieren bajar los precios a los vecinos o lo que quieren es sufragar otras cosas a través de unas malas relaciones con los clubes y las asociaciones deportivas. Entonces, respecto al cálculo de precios hay un montón de dudas. Además, sinceramente, hubiéramos echado falta una participación más activa de intervención porque el informe lo hace exclusivamente el área de deportes, que se saca de la manga, que se cubren unos porcentajes de los costes, porque yo lo digo, y a partir de ahí establezco unos precios, porque yo lo digo, base. Y esos precios base sirven después para que se hagan unas valoraciones que, bueno, pues que aprueba y interrumpen. Por favor, guarde el silencio. No, no estoy en contra de que a los vecinos se les va a dar el favor. Entonces, no podemos votar en contra porque hay una bajada de precios razonable. No estamos hablando de los clubes. Por favor, guarde el silencio. Déjame determinar. Déjame determinar. Déjame determinar. Déjame determinar. Bueno, estos precios se reducen claramente contra, incluso hay cosas que están viendo, lo de la hora valle y la hora punta. Bueno, pues se favorece la generación de ingresos, posiblemente, para que otras personas lo practiquen. Pero el problema es que llega un momento que, bueno, pues que además la intervención aprueba eso en relación al plan de estabilidad, porque esto no cumple el plan de estabilidad y ustedes que lo crean o no, este evidentemente tiene un problema muy serio y luego lo vamos a hablar. Es que se va a cobrar a más de 3.000 nuevos usuarios que proceden, que no lo saben, de la situación de los clubes. Que es la justificación que subyace detrás de la aprobación de los precios. Es decir, que en ese momento ya han mezclado las dos cosas. Además, no hay reinversión en las instalaciones. Usted está hablando de esa reinversión. Yo estoy seguro que algunos clubes de fútbol se habían dispuesto a pagar determinadas cantidades si hubiera una especie de compromiso para reinvertir las inversiones. Pero es que llevamos años, desgraciadamente, señores del Partido Popular, aprovechando las épocas coyentes, sin invertir en Marlimoro. Y esto es un debe que tienen ustedes, que recogen estos señores. Y lógicamente, bueno, pues tienen que... Tienen que... No, no, es que no voy a hacer, David. Lo que no voy a hacer, David, lo que no voy a hacer, David, lo que no voy a hacer, David. Lo que no voy a hacer, David, lo que no voy a hacer, David, lo que no voy a hacer, David. No, bueno, o sea, a mí no me decía, no me he cambiado, David. Está preparada la intervención. No te sorpreses, ¿eh? Es decir, yo lo que no voy a hacer es negar... Yo no estoy hablando de que las personas que estéis sentadas ahora mismo hay delante, las que estéis sentadas ahora mismo tengáis una responsabilidad. Pero lo que no voy a hacer en ningún caso, porque es que me he tenido que meter aquí precisamente por esa convicción, es que el Partido Popular le ha hecho muchísimo daño a este municipio. Así que cualquier intervención que tengamos en este respecto, cualquier intervención tiene que ver precisamente con eso. ¿De acuerdo? Eso es lo que pienso, así de sencillo. Entonces, no voy a negar que el Partido Popular, el Partido Popular, ha hecho una gestión lamentable, lamentable, durante un montón de tiempo con clubes, con asociaciones, con asignaciones a dedo, con convenios. No, no, no. Y que estos señores, que es lo que voy a decir, no sé si no te estoy interrumpiendo en ningún momento, y me gustaría que me respetara mi turno de palabra, ahora, estos señores ya llevan 14 meses en el cargo, que es lo que iba a decir. 14 meses en el cargo. Por lo tanto, han tenido oportunidades para negociar con los clubes. Han tenido oportunidades para sentarse a hablar con las asociaciones, para analizar cuáles son sus problemas, para identificar cuáles son los clubes pequeños. Han tenido oportunidades. Pero mientras esto esté mezclado, mientras las cosas de precios y las cosas de los clubes estén mezcladas, nosotros no podemos votar a favor de una bajada de precios. No podemos votar tampoco en contra y por eso nos vamos a abstener. Por favor, guarden silencio, si no. Llegará un momento que tendré que desalojar la sala. Sí, sí. Portavoz de Gane, Monsurra, Valle Morón. Sí, gracias. Como bien dice Antonio, el punto habla de una derogación de precios, la derogación de unos nuevos que son más bajos. Por esa razón nosotros vamos a votar a favor, porque solo está hablando de los precios públicos. Si son más bajos, no tenemos ningún problema en votar a favor. Pero evidentemente no viene aquí ningún plan para revertir el hecho de que los clubes tengan que pagar esos precios públicos a partir de ahora. Ahora, nosotros nos gustaría que hubiera un compromiso bien aquí o bien por escrito por parte del gobierno de que si a partir de ahora los clubes tienen que pagar unos precios públicos a partir de ahora, eso va a revertir en la instalación de deportivas. Pero si no existe ese compromiso, evidente entre los clubes, ¿cómo van a acceder a pagar los fines públicos? ¿No han querido pagar el club y no han pagado los clubes? Por favor, guarden silencio. Sí, a través de sus socios, pero lo van a pagar. Lo digo en serio, un momentito, por favor. A la próxima interrupción, por parte de un miembro del público, pido a la policía que le expulse de la sala, por favor. No interrumpamos el debate. Luego habrá un turno de robos y preguntas. Y podrán intervenir lo que quieran. Por tanto, continúo. Nosotros vamos a estar muy cerca de este tema porque creemos que si a partir de hoy todos tienen que abonar su precio público, tiene que haberse revertido, sin duda, a partir de ahora mismo en las instalaciones deportivas. Por eso nosotros votamos a favor. Muchas gracias por todo. Sí, bueno, nosotros entendemos que los precios públicos que traen son más económicos que lo anteriormente había. Pero debemos denunciar que todos los clubes deportivos no están de acuerdo con los mismos. Deberían de ser proporcionales y de manera equitativa. Desde aquí, invitamos al Gobierno a que se entienda con los clubes deportivos y que tengan un acuerdo satisfactorio para ambas partes. Por lo tanto, nos debemos abstener. Muchas gracias, señor presidente, por el turno de palabra. Bueno, en primer lugar, mis disculpas, Antonio, por haberlo interrumpido en su argumentación. Hay cosas que, evidentemente, a veces calientan un poco los ánimos. Pero voy a centrar en el punto porque, al final y al cabo, es para los que estamos aquí. No vamos a entrar en el detalle de cada precio público de si bajar hay algunas tarifas que se unifican de cara a los precios que pagan los vecinos en la administración deportiva. Hay algunas en las que podríamos estar incluso de acuerdo y otras no. Pero es que eso no es lo que votamos aquí. Y lo que votamos aquí, efectivamente, al marco depende que no viene ningún plan deportivo para la ciudad, que en eso coincido con el estudio de grupos, es otra cosa que leyendo entre líneas se puede entrever y que a continuación describiré. Y esto, si se hubiera hecho de otra manera, pues es posible que no vamos a llegar a un acuerdo. Pero, como se ha hecho, igual que el plan económico con el financiero, igual que el plan de ajuste, con esto solo en Texas, y en dos días, esto es lo que hemos decidido nosotros, y si queréis os lo coméis, y si no, pues no os lo comáis. Pero es lo que hay, pues entonces llegamos a esta serie de cuestiones. Porque, evidentemente, la situación no es la que era. Y si con una mayoría absoluta no era bueno que se tomaran decisiones unilateralmente, pues con un equipo reducido de concejales, menos todavía, porque nos encontramos en las circunstancias en las que estamos, pero no sabemos muy bien ni cómo vamos a salir de todo esto. Y con esta lectura entre líneas, lo que me refería es lo siguiente. O sea, el equipo de gobierno es verdad que propone alguna bajada para los clubes deportivos en alguna de las instalaciones, que es lo que viene dentro de la letra pequeña de todo esto. Pero en realidad lo que se hace es pasar a cobrar los clubes unas tarifas que positivamente se sabe que muchos de ellos no van a poder pagar. Y es que eso es así. Y a nada que se abre con varios de los clubes deportivos de esta ciudad, y yo no voy a dar nombres, pero nos hemos unido con varios de ellos, y se sabe que va a ser económicamente inviable que clubes que actualmente pagaban entre ficha federativa y los gastos propios del club, etc., camiseta y tal, ciento y pico euros van a pasar a pagar cuatrocientos, quinientos euros. Esto, si tienen los hijos que quieren llevar a una instalación deportiva de cualquier deporte o de un deporte minoritario de los que se supone que los poderes públicos debemos promocionar, pues a lo mejor se ponen casi ochocientos, cariños, poniendo las tarifas reducidas que, insisto, vamos a aprobar. Y cuando aprobamos esto, lo que aprobamos es eso, es cobrarles eso a los clubes. O sea, eso es lo que vamos a aprobar en realidad cuando aprobamos estas tarifas. No solamente el hecho de que una determinada tarifa puntual pueda bajar de precio, lo que vamos a aprobar en realidad es eso, es pasar otro modelo de gestión y pasar efectivamente la patata caliente a los clubes deportivos de la localidad. Sin distinguir entre pequeños y grandes, sin distinguir tampoco la mejor gestión en el mejor reparto en instalaciones que son muy demandadas y para las que tampoco se ha puesto de acuerdo a los clubes con el ánimo de no enfrentarles, porque al final esto crea enfrentamiento a los clubes y eso no es positivo para nadie. Y yo estoy seguro que no soy del santo de la devoción de muchos o de algunas de las personas que están ahora mismo en el público, que son de algunos clubes deportivos y con el que hemos tenido diferenciar de criterio en otras ocasiones, aquí en este mismo club no se ha visto. Pero es que este tema efectivamente se ha sido objetivo, o sea, lo que estamos aprobando en realidad es lo que viene por debajo y es cambiar el modelo de gestión de un sistema que hasta ahora los clubes no habían pagado y es verdad que había un convenio que estuvo mal desarrollado, yo soy el primero que lo reconozco, que estuvo mal planteado y mal desarrollado, uno de los convenios que se firmaron con los clubes deportivos en la anterior legislatura. Pero es que la solución que se plantea ahora es esta y esa solución lo que hace es posiblemente hacer desaparecer a muchos de los clubes deportivos. Si esto realmente se aprueba, me gustará que dentro de a lo mejor unos meses, un año, cuando esté esto desarrollándose, hay que ver la cantidad de críos que había inscritos al principio de la anterior campaña deportiva y los que habrá inscritos después de que se pongan a aplicarse estos precios públicos. Por eso creo que hay que buscar estas otras opciones. Nosotros, cuando se ha empezado a plantear la posibilidad de que los clubes pagaran, puede ser una de las opciones, pero viendo en qué medida, cómo y cuánto. Hay otras opciones también, como la gestión de las instalaciones deportivas por parte de los clubes locales. Se puede hacer un concurso de gestión de las entidades deportivas en las que se beneficie la gestión de las reuniones por parte de las propias entidades que actualmente las están usando. Hay soluciones alternativas que podríamos haber discutido entre todos, pero bueno, en el signo, lo que se nos ha puesto son las lentejas y las lentejas son las que son. Y no lo digo yo, o sea, aquí están los clubes deportivos que son los que les va a afectar a muchos de ellos a las medidas que ahora mismo estamos a punto de aprobar y que desde luego no va a ser con el apoyo del Partido Popular. Los clubes deportivos y la gente que hace deporte en nuestra ciudad son el máximo suponente de ese orgullo valdemoreño que dicen defender y que muchas veces ponen en Twitter con el hashtag de orgullo valdemoreño y en el que todos creemos. Pero precisamente a través de los clubes deportivos ese orgullo valdemoreño es como se ve, es nuestro símbolo, nuestra señal de exportación, de imagen, por decirlo de alguna manera. Son nuestros chicos que están jugando en otros municipios y que son los que dan la mejor publicidad a nuestra ciudad. Como le decía y le repito, esto parte de una mala situación. En la sala de legislatura se hizo un convenio que se ha gestionado mal, en que venían una serie de cláusulas que no se han cumplido y efectivamente había que salir de sin más. En eso estamos de acuerdo con ustedes. Pero insistimos, desde luego esta no es la salida adecuada. Igual que cuando se nos dice que los campos han satisfecho a todos los clubes, sabemos positivamente que no es verdad, hay muchos clubes que no, que no están satisfechos con este reparto. Y la mejor forma de hacerlo es sentarse con ellos. Sentarse con ellos, pero con todos e intentar evitar efectivamente enfrentamientos, porque puede haber efectivamente intereses en usar las limitadas instalaciones que ahora mismo tenemos. Yo, con ánimo de intentar avanzar en este sentido y que no se convierta en papel mojado y en una pelea injusta que al final perjudica a los vecinos, les pediría al concejal y al señor alcalde que retiraran esta propuesta para negociar otra con los clubes, principalmente con los clubes, también con el resto de partidos que podamos opinar e intervenir en la misma, pero principalmente con los clubes deportivos. Yo no creo que se quiera realizar por parte del equipo de gobierno en una persecución contra los clubes ni contra las asociaciones, pero dada la actitud con la que se les está tratando en referencia al cómodo de retribos y de cantidades, así se está percibiendo y de verdad que se lo digo con todo el cariño. Por todo lo expuesto, por supuesto, el voto del Partido Popular en este punto va a ser en contra. Un libro no sirve de nada, ¿no? Nada de ver. Portavoz de Ciudadanos. Sí, quizá había que recordarle al portavoz del Partido Popular esas lentejas que hice que estaban hechas, recordarle que cuando nosotros les propusimos, les enseñamos un borrador, digamos que las lentejas todavía estaban crudas, no estaban hechas, y usted no añade... En la reputación de los dos desde hace una situación buena sucesión. Perdón. A la reputación de los dos no es una buena costumbre respetar el turno de palabra. Tiene la palabra portavoz de Ciudadanos. Usted no quiso añadir ni chorizo, ni morcilla, ni verduras, ni nada. Entonces, al final, tenemos que sacar cosas adelante. ¿Y el pan? Si usted no propone nada, nosotros nos vamos a sacar y habrá otros partidos que sí propongan. Por favor. Señor presidente. Sí. Bueno, todos. Ha habido los... Ha habido los... Ha habido los... Ha habido los... Ya no es una cuestión de interrumpir, si no vamos a dar un segundo turno de palabra. Yo también me gustaría intervenir y me voy a tener que morcer la lengua. Pues si te regalas, no se corte. Espero, creo que al final podré... Podré contestar las preguntas. Muchas gracias. Por tanto, la propuesta ha quedado aprobada. Con los votos a favor de Canemos y Ciudadanos. Con los votos... La abstención del proyecto Turing Grupo Socialista. Y los votos en contra de Izquierda Unida y Partido Popular. Pasamos al siguiente punto de orden. A ver si no se me olvida nada. Quería preguntar. Bueno, primero, ya llevamos con un cambio de legislatura hace más de un año. Antes es verdad que existía una mayoría absoluta y que, bueno, se hacía menos participativo para los demás grupos. Llevamos ya más de un año. Tengo aquí los 12 plenos anteriores, ¿vale? En los que hay partes resolutivas, que hay 90 propuestas y luego mociones, por parte, que esto me parece, supongo que sean por parte de los demás partidos, 104 mociones, ¿vale? 194 entre propuestas y mociones. ¿Vale? En referente al tema deportivo, desde el 195 propuestas, mociones, caben en los dedos de una mano las que se refieren al deporte, ¿vale? Y me sobran la mitad de los dedos de la mano. Hoy la verdad es que venía el pleno este y esto me aprecia alucinante porque hay hasta tres. Ha habido tres. Una muy desgraciada para nosotros los deportistas, ¿vale? Pero sí ha habido tres, ¿vale? En los otros 12 plenos anteriores hay otras tres. De ciento, noventa y pico. Entonces, mi pregunta es, la voy a dejar genenta, ¿sí? ¿Por qué les importa tampoco el deporte? Porque no sé si se podrá contestar o no se podrá contestar o pueden revisarlo pleno para ver esto que les estoy diciendo, ¿vale? Eso en cuanto a la primera pregunta. En cuanto a la segunda, yo no sé si ustedes, todos, ¿vale? Están, o saben, el estado en el que tenemos las instalaciones. El estado en el que están las instalaciones, ¿vale? Nosotros concretamente, yo perteneco evidentemente al fútbol, le subimos un informe a este grupo de gobierno, bueno, ya los anteriores, evidentemente lo subimos, ¿vale? Pero bueno, no se hacía nunca caso. Nosotros subimos un informe sobre los campos de fútbol, el día 15 de enero, que lo pasamos por registro, ¿vale? Y bueno, no he tenido ni contestación alguna ni nada. He hecho aquí unas copias, ¿se las puede entregar a los demás partidos políticos, el resto del grupo, el informe este? Sí, pues luego se arrancarán, seguramente sí. Exacto, puede dar. Ahí yo me hace falta, o ya se va a ir. A mí, siempre parte, se acaba muy bien. ¿Vale? Eso en cuanto al tema fútbol. Luego estuve, hace cosa de dos semanas, justo coincidí con Jesús España, que es un valemoreño, ¿vale? Que hace deporte aquí en Valdemoro, es un atleta. No lo hará en la pista de atletismo de aquí, porque creo que no tenemos y le comentamos, porque estaba hablando del deporte en Valdemoro, y le comenté esto de las instalaciones del informe este, que estamos en la cola, el último de la Comunidad de Madrid, en cuanto al tema de instalaciones deportivas de fútbol. Y él me comentó una cosa y dice, sí, ¿y sabes cuál es el único municipio de la Comunidad de Madrid que más de 70.000 habitantes que no tiene pista de atletismo homologada? Evidentemente, ya sabéis vosotros la respuesta, ¿vale? A parte de eso, los clubes hemos formado una plataforma en la que, bueno, hemos puesto unos puntos en común que tenemos y hemos visto que estas deficiencias de instalaciones no es solo fútbol, no es solo atletismo, son muchas más, ¿vale? Hay deportes que hacen descansos, hacen actividad en polideportivos en los que hay goteras y hay veces que las tienen que hacer casi encima de los charcos, ¿vale? Es por esto, y además de esto, que nosotros pensábamos o pensábamos que la plataforma, hemos formado una plataforma, pedir ahora un informe técnico, un técnico de las instalaciones. Lo que pasa es que estamos en la duda de que si pedimos este informe, a lo mejor la mitad de los deportes los tengamos que paralizar, ¿vale? Los tengamos que paralizar por cómo están las instalaciones y las deficiencias que tienen. Entonces, estamos en la duda de si pedir ese informe o no pedir ese informe, ¿vale? Y mi pregunta en esto es que si son conscientes del Estado y las deficiencias, las escasez y las deficiencias de las instalaciones deportivas. Y si la verdad que son conscientes, solo por vergüenza, pienso que no tenían que haber aprobado, bueno, los que han aprobado, los que han votado a favor, o los que se han extenido de estas tasas municipales o de estas tasas que se nos quieren cobrar hasta que por lo menos las instalaciones no reúnan unas condiciones mínimas de salubridad, ¿vale? Mínimas de salubridad. Y luego, ya la última pregunta, que según estas tasas que se han aprobado, bueno, dir las gracias primero a la Izquierda Unida y al Partido Popular en este caso, ¿vale? Por haber votado a favor. A todos los que nos han escuchado, ¿vale? A ganemos, le gustaría que... Hemos hecho un par de e-mails para que por lo menos nos hubieran escuchado, aunque luego hubieran votado, pues hubieran abstenido, pues estaba fastidio por parte de algún grupo, pero que sí, por lo menos, que nos hubieran llamado para hablar. ¿Vale? Y solo comentarles yo una cosa, con esto supongo que estas tasas será para que se nos cobre, evidentemente, una cuota, como así nos ha dejado caer el concejal de deportes. Pinto no paga por las instalaciones deportivas. Parla no paga por las instalaciones deportivas. Cienpo Suelos no paga por las instalaciones deportivas. Torrejón de Velasco no paga por las instalaciones deportivas. Torrejón de la Calzada no paga. San Martín de la Vega no paga. Getace no paga. Griñón no paga. Fue en la Verdad no paga. Rolomino no paga. Rolomino no paga. Móstoles no paga. No pagan ninguna por el uso de las instalaciones deportivas. Yo espero que cuando ustedes aprueban esto, que se informen también de, primero, que las instalaciones estén en condiciones, ¿vale? Para que se van a cobrar algo, por lo menos que estén en condición. Y luego que se informen de los demás municipios, si patrocina, promociona, no sé cómo quiero que se llame esto, pero que se lo hacen con el de oferta, porque aquí me parece que no, ¿vale? Ustedes, los políticos en general, el grupo anterior, la legislatura anterior, yo que sé quién, ustedes nos han llevado a ser el municipio que tiene las peores instalaciones de toda la comunidad de Madrid. Eso se lo aseguro. Las peores instalaciones. Y ahora parece ser que con esto de la tasa, tenemos ahora que quieran conseguir que seamos el único municipio de toda la zona sur de Madrid. Digo zona sur porque no he preguntado por el norte. No he tenido tiempo de preguntar a todas las entidades deportivas del norte. No he preguntado. Esos a lo mejor no tienen más dinero, son más ricos, o a lo mejor no se han llevado el dinero tanto como se han llevado aquí, ¿vale? Entonces, pues eso, que seamos el único municipio de toda la zona sur de Madrid que pague por el uso de las instalaciones. Y mi pregunta es muy fácil. Si en ningún municipio se paga, ¿vamos a ser los deportistas los que tengamos que pagar la deuda de los que han robado aquí en Valemón? No somos muy conscientes del estado de las instalaciones y las deficiencias que tienen. Y yo creo que además uno de los motivos principales ha sido la gestión deportiva y la relación con los clubes, sinceramente. Desde hace mucho tiempo eso aquí ha habido una ausencia de gestión deportiva, pero es una opinión, una ausencia de, vamos, ha habido un abandono de las instalaciones municipales y le puestas al servicio de intereses, digamos, privados. Eso unido, digamos, a la falta de inversión, a la falta de una política, yo creo, deportiva municipal que mereciera la pena, ha llevado a deshacerse de las instalaciones deportivas de modo que las gestionara quien no fuera. Hemos organizado visitas, hemos tenido un montón de reuniones con clubes, con vosotros, con escuelas, hemos organizado visitas con el resto de partidos políticos para que veamos el estado de las instalaciones y que haya un catálogo de deficiencias. Para la pista de atletismo se logró, digamos, sacar de la Dirección General de deportes presupuesto, presupuesto de alrededor de 250.000 euros en el presupuesto de la Comunidad de Madrid para la pista de atletismo de Valdemoro, pero requiere de una inversión muy importante que no tenemos en Valdemoro. Hemos elaborado y actualizado un proyecto deportivo para la remodelación integral de las pistas del Político Deportivo de Paseo del Prado y esperamos que para el proyecto Prisma y una serie de inversiones que esperamos y como ha adelantado hoy la concejana, digamos, la portavoz, esperamos que den sus frutos pero lo que no podemos obviar es la situación económica de este Ayuntamiento y por mucho que nosotros queramos no tenemos fuentes de financiación ninguna para las inversiones que requieren las instalaciones de porfugas. En segundo lugar, yo le he dicho algo que es absolutamente falso, que no pagan en ningún municipio. Todos los municipios de la Comunidad de Madrid, todos, absolutamente todos, Pinto, Aranjuez, Móstoles, Alcobendas y sobre todo aquellos que se distinguen por su estrategia y política deportiva, tienen establecidos precios públicos para clubes y acciones locales. Y es que además es fácilmente comprobable en todos y cada uno de los municipios. Eso no es la pregunta. Déjame terminar. Yo lo que he dicho es que eso no es cierto. Todos, todos, todos. De hecho, aquí en Paldemoro lo que hemos hecho hoy ha sido una rebaja muy sustancial de los precios públicos a clubes e instituciones locales. No sólo del precio general de las instalaciones de uso colectivo, sino que además se ha aprobado una bonificación del 75% para clubes e instituciones locales. Se ha visto cuál era el número de socios, se ha mantenido reuniones con los clubes, se ha determinado cuál es el precio que entendemos que puede ser viable para la gran mayoría de los clubes. Es cierto que habrá clubes que no tienen una masa crítica para seguir, digamos, manteniendo, pero no tienen suficientes usuarios para, digamos, costear el uso de una instalación deportiva. Pero es que la granidad total no existe. Es que eso no es verdad. Es que eso lleva a la inanición del deporte colectivo en Paldemoro. Y lo que lo lleva es a la destrucción de las instalaciones deportivas y a la destrucción del deporte local en Paldemoro. Y eso es lo que nosotros creemos firmemente. Creemos en unas instalaciones municipales que, por supuesto, requieren inversión, pero de otro modo llegamos a la inanición del deporte local en Paldemoro. Y de eso estamos convencidos. Creemos, es igual que con la escuela que aquí, antes el portavoz del Partido Popular ha dicho convenios mal hechos. No, no, convenios mal hechos, no, convenios absolutamente irregulares cuando no hay legales, sin fiscalizar. Que no tienen, o sea, que tienen cláusulas que nos llevarían a pleitos por cesión ilegal de trabajadores. Que no han pasado por los trámites administrativos de ningún tipo. Entonces, ya no son convenios mal hechos, son convenios absolutamente irregulares. Aquí lo que tenemos es, aquí lo que tenemos es que regularizar una situación que lleva arrastrándose desde hace muchísimo tiempo. Donde unos clubes tienen un trato, otros clubes tienen otro, clubes o entidades o tienen otro trato, donde unos no tienen la posibilidad de acceder a las instalaciones deportivas, donde no está regulado ni cuánto, o sea, ni cuánta gente puede caber en un campo de fútbol, o cuánta gente, donde se cierran instalaciones deportivas por los contratos de concesión con cláusulas que nadie entiende y que a mí me parecen completamente abusivas ilegales. Pero eso es lo que queremos hacer, recuperar las instalaciones deportivas y establecer un uso razonable entre todos los clubes porque así es como se hace en los municipios donde el deporte local funciona. Y no es que estemos reinventando las ruedas, pero así ocurre en todos los municipios de Madrid donde funciona el deporte local. A lo mejor no estamos de acuerdo con ciertos clubes. Yo entiendo que de no pagar nada a pagar algo pues claro es una situación diferente pero es la única manera para hacer viable el deporte local en Madrid. Le he dicho una serie de municipios. Me está usted diciendo a Aranjuez. Aranjuez sí pagan por las instalaciones, es verdad que pagan, pero reciben una subvención del ayuntamiento que es superior incluso a eso que pasa. Entonces, que así lo quieran disfrazar ellos. Hombre, ojalá a mí mi ayuntamiento me dé una subvención superior a lo que me hace pagar. Pero en Aranjuez los clubes reciben más dinero del ayuntamiento. Que lo tengan que disfrazar así económicamente o en la contabilidad me da lo mismo. Me da lo mismo. Entonces, no me diga que los clubes en Aranjuez siguen pagando. Al comienzo no le puede decir porque le he dicho le he leído los que he llamado y los que me he informado. Pero no me diga usted que en Aranjuez pagan por las instalaciones porque no pagan. Y si pagan reciben dinero superior por parte del ayuntamiento ¿vale? No preguntan al comienzo. Le he dicho que he preguntado en todos los de la zona sur de Madrid contra todos los equipos que jugamos nosotros. ¿vale? Entonces, en Aranjuez no pagan. Si no quieren disfrazar así me parece muy bien que lo disfrazen así. ¿vale? Pero no pagan incluso reciben cantidades superiores a las que tienen que pagar por parte del ayuntamiento. ¿vale? Bueno, eso es disfrazar la realidad. Decir que no pagan porque le dan una sufición eso sí que es disfrazar la realidad. Como le quiera llamar. Porque no es legal no pagar el uso de las instalaciones deportivas. Es como si hacer y así ha sido. El ayuntamiento le dice que tiene que pagar que no se preocupe que yo no le paso el impre. Es que eso no se puede hacer. No se puede hacer. Entonces, otra cosa es que haya un esquema de subvenciones que apruebe este pleno y para fomentar el deporte local para, digamos, competiciones deportivas que puede haber subvenciones. Pero eso no tiene nada que ver por no pagar. Algo, siga. Si no, voy a seguir porque esto es política y yo de verdad que eso no entiendo mucho. Política. Es que no pagan y no están pagando. Pero hacen ustedes como quieran. Ahora aquí se va a tener todos los municipios de Darí pagan las instalaciones deportivas. Es como decir, pues, no pagan. No pagan y no pagan y no pagan y no pagan eso. eso es falso. No pagan. Sí, falso. Falso. Es falso. Es falso. Es falso. Ahora siempre vete a ir a los ayuntamientos e informarse. Igual, es falso porque sí. ¿Alguna pregunta más? Sí, yo tengo otra. Aparte de todo esto, toda la... a ver, como os explico, toda la categorización que se está haciendo en todo el pueblo en todo el lado de la Occero, no me quiero creer para lo que me han dicho que es, pero si alguien monta en bicicleta, eso es...